Estaban cuatro personas en ese momento, pero resulta que las autoridades beliseñas capturaron a los cuatro, pero liberaron a los hondureños y tienen retenidos a los guatemaltecos. Justamente de eso nos iba a platicar Samuel y es la información prácticamente que le comentamos. Así es que vamos a ver si nos enganchamos con Samuel y nos cuenta nuestra productora. Vamos a comunicarnos con él. Claro, es importante conocer en este momento cuál es el estado de los guatemaltecos, de los dos pescadores que, como les repetimos, ayer fueron retenidos en Belice. Así que me parece que ya estamos en línea con Samuel Orozco. Adelante. Buenas noches. ...que se está generando desde territorio beliseño. Hablamos del lugar conocido como Punta Gorda, donde se han capturado a dos guatemaltecos. La información que tenemos de forma preliminar, ellos son pescadores, los cuales estaban en territorio beliseño. Sin embargo, vamos a tratar de ya tener la comunicación directa con las autoridades de la Cancillería guatemalteca, donde precisamente ya se han pronunciado. Tenemos entendido entonces que ellos van a ser desindicados, según el reporte que se tiene por las autoridades de Belice, por los delitos de pesca, prácticamente de no cortar los enfrentes que tienen que buscar a poder pescar. También hacían el llamado para que no salgan así los guatemaltecos que están realizando este tipo de actividad. Hablamos de la pesca, además del delito de pescar con malla en una reserva marina, posesión de pescado Bumfish y posesión de pescado Permit. Asimismo, también de pescar sin la licencia correspondiente y los distintivos de embarcación, ellos mañana van a ser llevados a la corte en Punta Gorda, ya que la embajada de Guatemala está trabajando también para la asesoría inmediata, y según lo que ha indicado la Cancillería guatemalteca, es que se les ha avisado ya a los familiares para que sean los trámites correspondientes. En este caso, ha ocurrido en Punta Gorda, en el interior de Belice. Regreso al estudio principal.